¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, me gusta dar las informaciones cuando son serias, serias, ¿no? Ya sabes Daniel Sancho, ya sabes Canal Kiki, vale, bueno, permítaseme un poco el paralelismo, que evidentemente no es tal que así, pero es que Javi Oliveira, Carismán y Enrique García hemos salido en Canal Kiki, de verdad. ¿Hasta qué punto vamos a llegar que nuestros canales ya salen en un canal tan prestigioso, de tanto caché, que incluso yo estoy seguro que dentro de poco le va a quitar la tarde a Ana Rosa? Primero por estas informaciones tan excelentes que están saliendo últimamente, y segundo porque es lógico, ¿no? Ana Rosa se va a ir a la mañana y Sálvame va a volver, ni que fuéramos, va a volver a ser Sálvame, ¿vale? Así que bueno, ¿qué os parece si vemos qué es lo que ha dicho Víctor Sandoval, nuestro queridísimo amigo Víctor Sandoval, de tres canales que estamos en YouTube y que bueno, él conoce, yo creo que es que él tuvo una polémica también con Carismán, ¿no? por Twitter, pero creo que lo solucionaron, que es como se debe hacer las cosas hablando, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar exactamente cómo nos manda un saludo, lo que pasa es que a Javi, claro, más grande y más conocido lo nombra dos veces, porque dice telesalseo y la piruleta, o sea, se ha llevado el gato al agua a él, pero bueno, en fin, no nos vamos a poner celosos de nuestro compañero Javi, vamos a escuchar a Víctor Sandoval, estaban proponiendo un reto, ¿vale? fuera ya de coña, estaban proponiendo un reto, sabéis que, como sabéis, desde que empezó en el estreno, todos los días proponen reto para, digamos, interactuar un poquito con el público, que eso es otra historia, ¿eh? Creo que deberían de interactuar algo más con el público, por ahora no lo están haciendo mucho, es verdad que les piden reto, en plan, oye, en Twitch a ver si tenemos no sé cuántos seguidores, pero creo que deberían de permitir que, no sé, algún comentario, algún audio que manden, algo así, ¿no? Creo que estaría bastante bien para acercarlo un poco más al público y que la gente diga, oye, hoy a lo mejor me toca a mí, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, porque todavía están en directo, estoy grabando esto a las 6 menos 20 de la tarde, riguroso, directo, que siguen ellos, y ahora mismo tienen 35.000 seguidores simultáneos, viendo, bueno, muy parejo, muy parejo desde el día del estreno hasta el día de hoy, muy parejo, así que, bueno, vamos a ver ese saludo, ¿no?, de Víctor Sandoval a nuestros canales. ¿Lo ves? Me tengo que poner de pie, compañeros, tiene que rematar Escaleto, porque tenemos que ir al contenido que tenemos mucho que contar. Vale, vale, vale. Remato, que además va por ti, Lidia, también esto, que sí, que tienes mucho apoyo en las redes, que es genial, pero hay mucha gente que también se ha molestado un montón porque aquí te pusieras la excusa de no puedo bailar, tengo las fajas, se me ve el culo, las bargas, tal, y te fueras al loco bongo y ahí lo dirás todo. Porque ahí pagan a lo mejor. No, pero no lo di todo, de verdad. En cualquier caso, nuestro reto de hoy tiene mucha relación contigo y mucha relación con la gente de YouTube en esta ocasión. Guau, 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 guau. Bueno, porque nos hemos visto que mogollón de la gente que nos ve en directo cada tarde, que ahí sois más, gracias, no está siguiendo al canal Quickie. Tenéis que seguir al canal Quickie, que os enteréis de cuándo empezamos, de todas las novedades, de todos los vídeos, de todos los extras. Todo simplemente dando al botón de suscribirse en canal Quickie, o sea, lo podéis hacer ya. Y si de aquí a que acabemos el streaming de hoy subimos 5.000 seguidores en YouTube... A ver, es un reto, es un reto facilón, es un reto facilón para ello. Ahora mismo, daros cuenta que todavía la gente se está enterando poco a poco, ¿vale? Hay gente que lo ve pero no está suscrita, que esto también lo hacen mucho. Que incluso se creen que están suscritos o suscritas y no lo están. Creo que empezaron el día de hoy con 102 o 103, no recuerdo bien, ¿vale? Todavía queda una hora y pico para que acabe. Llevan 107, yo creo que sí, que lo pueden alcanzar. Tampoco es un reto muy complicado. Otra cosa es que dentro de 6 meses, pues pidan 5.000 seguidores. Claro, dentro de 6 meses, no, ahora mismo sí, porque ahora mismo están en plena expansión. Y ahora mismo todavía no creo que haya llegado al límite. Claro, no, de hecho, si hay canales con medio millón de seguidores que ven el cotilleo, yo me calculo que perfectamente podría llegar también al medio millón, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, es cierto que no es mucho, no es mucho. ¿Qué pasa? Lidia Lozano. Bueno, vamos con el saludo, ¿no? Que es que me estoy yendo por ahí. Mañana nos baila el primer chuminero en Cuiki y no lo va a hacer sola. Se va a ir a la calle y va a buscar a gente que le va a ayudar a estrenar su primer cuikiminero. ¡Ay, me encanta! Vale. Pues ya está. Hablando de YouTube, escaleto. Adeptos. Tienes que bajar a la calle. ¿Te ha gustado el chuminero? Vente conmigo. Exactamente. Y cuando coges a un nutrido grupo de coreografías, de coreografiadores. Lo ha gustado, lo ha gustado. Bueno, para mí mucho mejor que vestirme de monja, por supuesto. Seguro que te acompaña. Tienes que bailar en plena calle tu primer chuminero en canal Cuiki. Si llegamos a 5.000 seguidores más hoy en YouTube. Pero yo quería en qué calle vas a estar. Para que vaya más gente todavía. Yo quiero dar las gracias a toda la gente que trabaja en YouTube. ¡Ay, ay, ay, ay! Vi que sí. YouTube en España. Muy bien. A toda la gente. Sí, a todos los que nos han puesto verdes con Sálvame. Y ahora, sin embargo, les estamos encantando. Pues Teresa Alseo, La Piruleta, Enrique, Academia. A todos, a todos los que ahora están viendo que, bueno, que no somos tan malos. A ver, yo quiero explicar esto, ¿vale? Porque es que aquí no es que hayamos cambiado de opinión. Vamos a ver. Mientras que no, es que esto ya lo he dicho en más de una ocasión. Y yo siempre he dicho, si a mí Sálvame como tal, y lo decía en su momento, si a mí Sálvame como tal, yo no quiero que desaparezca. Si yo lo único que quiero es que se respete, que no se insulten, que no se dejen a las mujeres, como se ha hecho con Lidia, con Carmen Borrego. O sea, yo voy a ser el primero, que si esta misma tarde, si esta misma tarde yo veo alguna injusticia, algo que me parece mal, alguna idea de olla, ya sea en Kiki, en Así es la vida, que es lo que comento ahora, en Tardear, en Sonsole o donde sea, lo voy a criticar. O sea, no es que ahora de repente sean buenísimos, simplemente, o sea, si es un programa que ha funcionado realmente es porque hacen un show terrible, tremendo, que alegran y que divierten. El único tema es que si lo van a hacer a costa de, ese es el tema, si lo van a hacer a costa de imputar delitos que realmente no, o sea, como le pasa a Antonio David y tal, pues evidentemente no vamos a estar de acuerdo. Yo pensé en Antonio David, Amador Moedano, Rosario Moedano, Ortega Cano, es decir, si vemos cosas injustas las vamos a criticar. Estén en Telecinco o estén en YouTube, o sea, que ellos no se crean que porque estén en YouTube ahora le tenemos más o menos respeto o más o menos cariño, o sea, me es igual. Aquí hay personas de la televisión que algunos han entrado bien y otros han entrado por la puerta trasera. Aquí cada uno entra como le da la gana, pero ahí no voy. Yo voy a criticar lo que yo vea. Entonces, me parece estupendo que Víctor Sandoval siga a varios de nosotros, creo que también siga a Darreol y a los que ha mencionado, y bueno, me parece bien de que él diga que ya lleva tiempo sin ver la tele y que desde entonces nos siga a varios youtubers, con Javi creo que se habla, conmigo también, en fin, se habla con varios y bueno, si se lleva bien, hay buen rollo, pero eso no quita que si mañana Víctor Sandoval mañana hace una cagada, pues yo la critique, ¿vale? O sea, que me alegro que nos mencione y que tal y cual, es bonito gesto, bonito detalle por su parte como compañero, que además él sabe lo que hay aquí detrás, que ha llevado muchos años, que tal que cual, pero eso no quita que yo haya cambiado mi percepción, o sea, mi percepción es la misma que hace varios años. Mientras que no se impute en delito, mientras que se respete el horario infantil y no se hagan cosas desproporcionadas, yo no tengo ningún problema en decir, oye, hoy me he divertido, pero si siempre hemos dicho, cuando nos ha entrevistado alguien, me habéis preguntado, yo no, 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 si es que con Sálvame estamos mejor porque tenemos más contenido, que mañana sucede algo por desgracia como lo de Daniel Sancho, pues evidentemente por desgracia tendremos más contenido, no es lo ideal, prefiero que el contenido sea de lo que estamos hablando, de Así es la Vida, de Tardear, de La Reina, de Kane Middleton, un poquito de todo, ¿no? Prefiero que no suceda ninguna desgracia y tengamos que hablar de desgracias, evidentemente, pero bueno, simplemente le agradezco el gesto de habernos mencionado. ¿Al llegar aquí? Bueno. No, no, de verdad, ¿eh? Un abrazo a todos. Ya nos dejo recordar, porque aquí al final de la tarde, 5.000 seguidores en YouTube y Lulia está en achuminado. Podemos dar las gracias por estos vacaciones. Sí, pero ahora le da las gracias a Jorge Javier Vázquez y se llama Javier Vázquez, el que ha mandado las tazas, o sea que muy inteligente ahí no ha sido, ¿no? Es que es lo que tiene no tener, bueno, mi gente, ¿qué os ha parecido? Que nos siga Víctor Sandoval, nos haya mandado un saludito a Karisman, a Javi y a mí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.